¡Suscríbete! Muchas gracias por salir de plató incluso tres horas antes de su hora de salida, Paspadilla, después de que la hagan llorar, de que la acosen, de que hagan con ella auténtica vergüenza en el plató, decidió marcharse una hora y media antes de finalizar su labor como presentadora en el programa de Sálvame el pasado 20 de enero, que fue el último día que acudió. Y atentos porque el grupo de comunicación ha rescindido el contrato asegurando que ella ha faltado a su obligación como presentadora yéndose una hora y media antes de la hora que tenía fijada para finalizar. ¿Esto en qué se traduce? En primer lugar, esto es una humillación concreta y absoluta hacia Paspadilla. La humillan. ¿Y por qué hacen esto? Pues os voy a contar el por qué lo hacen. Lo hacen para quedar por encima de Paspadilla, para hacer que Paspadilla desaparezca definitivamente de la partida televisiva, que era lo que querían desde hace tiempo. De hecho, el día que se marchó antes de plató propiciaron su despido de esta manera, lo hicieron a posta. De hecho, se veía que todos los colaboradores estaban de acuerdo. Nadie salió en defensa de Paspadilla. Y, bueno, la presentadora y humorista deja la cadena italiana 13 años después y, según lecturas, apenas 6 meses después de haber renovado su contrato. Como sabéis, ella fue la encargada de dar las campanadas este año en Telecinco y apenas unos meses después ha sido despedida, cosa que me parece cuanto menos vergonzosa, sobre todo por los motivos que han dado de despido. O sea, creo que los motivos de despido son irrisorios. Decir que ha faltado a su obligación como presentadora me parece de broma, ya que, como sabéis, Paspadilla se marchó en un momento, desde luego, bastante crítico para ella. Se marchaba llorando del plató, se arrancó el micrófono, estaba muy, muy indignada con lo que el programa le había hecho y ahora ya se confirma lo peor, que es esto. Yo a lecturas no le haría ni caso, la verdad. Yo creo que Paspadilla se ha ido por voluntad propia. No me extrañaría que Paspadilla emitiera algún comunicado desmintiendo este comunicado de Mediaset porque me parece vergonzoso decir que ha incumplido su obligación como presentadora. Y lecturas, atentos, porque dice que estos son los motivos de la rescisión del acuerdo que les vinculaba. Mediaset España decidió resolver el contrato vigente con Paspadilla tras el incumplimiento de su obligación como presentadora al haber abandonado el programa Sálvame una hora y media antes de su finalización el pasado 20 de enero. Remiten desde el grupo Comunicación. En efecto, la cómica dejó el plato del magazine en la tarde del 20 de enero tras una fuerte discusión con Belén Esteban, tal y como se recogió en este canal en su momento. Paspadilla era la presentadora aquel día y, desde luego, que las críticas no faltaron porque la criticaba sobre todo Belén Esteban acusándola de negacionista, cosa que es completamente falsa. Y es cierto que en Sálvame es muy habitual que los colaboradores abandonen el plato tras protagonizar tensiones contra compañeros. Es menos frecuente que sean los presentadores los que dejen de ejercer su función por una discusión y eso es lo que esgrime Mediaset para dar por finalizada la relación contractual contra Paspadilla. No sé qué os parece, fue en julio cuando se anunció su renovación de un contrato de larga duración con el grupo de Paolo Basile y, bueno, confirmaban que iba a continuar unida a la compañía en diferentes proyectos de entretenimiento según un comunicado que se lanzó en su día. Este acuerdo ha quedado completamente roto después de 13 años y el comunicado de Mediaset lo que deja en evidencia es que están de acuerdo con el acoso de los personajes públicos, que están de acuerdo con todas las vergüenzas que se hacen en Sálvame y, bueno, yo creo que no hay mayor castigo para esta cadena que seguir haciéndoles boycott porque lo que ha ocurrido con Paspadilla me parece que es cuanto menos denunciable. Imagino que Paspadilla emprenderá acciones legales porque no me parece motivo suficiente como para respaldar 13 años de trabajo irte una hora y media antes de tu puesto como para que te echen. Y, bueno, está claro que lo que querían era despedirla y ya lo han conseguido. Esta es la noticia bomba de la que llevaba tiempo queriendo hablar y hoy se hace pública en varios medios de comunicación. No sé qué os parece, abrimos debate en comentarios, suscribiros al canal, dar a me gusta y nos vemos muy muy pronto.